Una nueva serie de Marvel Studios acaba de arrancar y es She-Hulk protagonizada por Tatiana Maslany. Yo soy Diego y esta es mi opinión del primer capítulo de She-Hulk, la nueva serie de Marvel Studios para Disney+. La abogada Jennifer Walters está lista para comenzar su camino como la nueva heroína del UCM, al lado de su primo Bruce Banner protagonizado nuevamente y magistralmente por Mark Ruffalo. Y yo creo que es buenísimo ver a uno de los Vengadores originales en esta época y circunstancias en la que se encuentra el universo cinematográfico de Marvel. Y sobre todo siendo el mentor de otro personaje en los cómics, la abogada Jennifer Walters, She-Hulk, y que a pesar de tener un arranque lento, parece que la serie se establece con éxito dentro de esta fase de Marvel. Los primeros avances fueron muy criticados por sus efectos visuales y otros más estaban muy molestos por la forma en la que usan y presentan a Hulk. En mi opinión yo pienso que She-Hulk ha tenido un buen arranque a diferencia de Mugnight o Miss Marvel. Y la serie realmente se me hace muy fresca y divertida y el carisma de Tatiana Maslany se hace presente. Y sí, este primer capítulo de orígenes del personaje estuvo muy bien, cercano a su contraparte de los cómics, ya que Walters es una abogada que, después de una fuerte lesión, recibió una transfusión de sangre de emergencia por parte de su primo Bruce Banner y adquirió una versión más leve de su condición de Hulk. Como tal, Walters se convierte en una versión grande y poderosa y de tonos verdes de sí misma. Sin embargo, a diferencia de Banner, aún conserva una gran medida de su personalidad. En particular, conserva la mayor parte de su inteligencia y control emocional, aunque al igual que Hulk, todavía es susceptible a los arrebatos de ira y se vuelve mucho más fuerte cuando se enfurece. Además, a menudo Jennifer rompe la cuarta pared para lograr un efecto humorístico y promista. Y todo ello es algo que podemos ver en la serie, pero por supuesto de forma similar. Y me parece un acierto en cómo es que esto lo adaptan al universo cinematográfico de Marvel. Y debo confesarles que yo la verdad no le tenía tanta fe a esta nueva serie de Marvel, pero ya me enganchó ya que más de una ocasión me sacó una sonrisa. Ahora, en cuanto a lo negativo de este primer capítulo es... Bueno, creo que la mayoría de los fans no estamos tan contentos en cómo Marvel ha tratado a Hulk en estos últimos años. Específicamente, yo empecé a tener problemas con Hulk a partir de Avengers Endgame. Ahora, veamos cómo es que pesó Hulk en el universo cinematográfico de Marvel y cómo es que va actualmente. Pero en fin, ya me encuentro un poco más relajado al respecto porque sé que Marvel y Mark han estado trabajando y construyendo poco a poco a este hombrecillo verde. Y bueno, con eso de que Universal perderá los derechos de Hulk en el 2023, ojalá que pronto podamos ver a un Hulk más equilibrado y no a una señorita. En conclusión, este primer capítulo de She-Hulk me pareció muy divertido y fresco. Y aunque ha comenzado algo lento, bueno, el carisma de Tatiana Maslany, como ya mencioné anteriormente, se hace notar. Además, con el regreso de Abominación y Dark Devil, han generado mucha emoción expectativa entre los fans. Así que vamos a ver qué otras sorpresas nos esperan en próximos capítulos. Y bien amigos, esa es mi opinión del primer capítulo de She-Hulk. Déjame saber en los comentarios a ti qué te pareció. Te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que me acompañes semana a semana con mi opinión y curiosidades de cada capítulo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!